Esto es La Divina Noche de Dante Gebel. Reflexiones casi al terminar el día. Muy buenas noches, bienvenidos a otra nueva semana aquí en Mortrix, haciéndote compañía en esta pequeña bitácora para reflexionar juntos. En Queens, Nueva York, durante 1964, una tal Kitty Genovese fue brutalmente golpeada y asesinada delante de 38 vecinos que la vieron luchar por su vida durante media hora. Nadie intervino, nadie hizo nada, nadie llamó a la policía. Obviamente era la época, estamos hablando de 1964, no había redes sociales, nadie podía sacar un celular y grabarte, pero aún así sorprende que había 38 testigos mirando cómo estaban liquidando una mujer y nadie intervino. Fue un caso que dio la vuelta al mundo. De hecho, de este informe derivó en una investigación que los científicos llamaron el efecto espectador. O sea que un estudio reveló que si una persona es testigo de un probable crimen, es probable que se involucre también. O sea que lo trate de impedir, porque está vos solo, y decir no puedo permitir esa injusticia. Pero a medida que crece el número de testigos, las posibilidades de que alguien intervenga disminuyen drásticamente. ¿Por qué? No sé. Bueno, yo no sé, pero los científicos dicen que el meollo es que cuando la gente está en un grupo, por alguna razón la responsabilidad de actuar se diluye, no se mete nadie. Debe ser porque el otro, todos piensan, bueno, seguramente alguien habrá llamado al 911. No, ¿para qué lo voy a llamar yo si lo llamo él? Y todos piensan lo mismo, nadie llama a la policía. La cosa que 38 testigos vieron cómo mataban a una mujer y nadie intervino en el año 1964. De allí se desprenden muchas cosas que son muy interesantes, que cuando las personas dejan de pensar por sí mismas y empiezan a pensar con esa mente de rebaño, con esa mente de grupo, cortan el flujo de invención, cortan la creatividad, cortan el avance, y se va creando una cultura rancia, ¿no? En la cual hasta las tradiciones pierden su significado porque nadie recuerda por qué esas tradiciones se llevan a cabo. Esto pasa en la política, pasa en la religión, pasa en los clubes de fútbol. Che, ¿y por qué hacemos esto? Ah, no sé, acá se hizo siempre así. O sea, aprendemos el cómo y olvidamos el por qué lo estamos haciendo. Escuchá este experimento. En una jaula ponen cinco monos, pero de verdad lo hicieron, un experimento real. Ponen cinco monos en una jaula, un racimo de bananas colgando y una escalera. Entonces, el mono, el instinto natural del mono cuando ve el racimo de bananas es querer subir a la escalera. Entonces, de afuera rocían con agua helada a los otros cuatro monos. No sea una cosa espantosa, pero escuchen. El monito trata de subir la escalera para agarrar la banana. Entonces, los que están afuera rocían con agua helada, insisto, a los otros cuatro monos que no están haciendo nada. Están mirando al que está subiendo. Entonces, cuando se ven rociados con agua helada, estos cuatro monos intentan detener al que está subiendo la escalera para no ser mojados más. Después reemplazan uno de los monos y ya no usan el agua fría. Apenas intenta agarrar la banana, el mono nuevo, igual los otros monos lo atacan. Uno a uno van reemplazando los cinco monos y ya tienen un patrón. Atacar a quien sube las escaleras, aunque no tienen ni idea cuál es la razón, porque ya no hay más agua helada. Ninguno de los nuevos monos nunca fue rociado con agua fría. Pero el patrón es, atacamos a quien sube las escaleras porque siempre se hizo así en esta jaula. Muy interesante. Yo hace mucho tiempo que decidí, supongo que porque la edad me pegó, decidí pensar por mí mismo, comprar mi libertad intelectual en todos los niveles, a nivel político, a nivel social, socioeconómico, religioso, comprar mi libertad intelectual. Ahora, no soy un rebelde, no es que quiero reinventar la rueda, pero siempre me digo, no puedo permitir que el patrón de la jaula de los monos me diga lo que debo hacer. A mí me molesta muchísimo, vehementemente me molesta cuando alguien dice y no, acá siempre se hizo así y no te dan razones. Entonces ahí es cuando yo me rehúso a reducir mi vida a una generación, a una moda, me molesta tener que usar ropa que se usa y que a lo mejor es incómoda, que no me gusta, pero te la tenés que poner para ser más cool, para ser más buena onda, para hacerte más joven. O sea, me molesta reducirme a una moda, a un lugar geográfico, a una afiliación política. O sea, es pensar que no voy a permitir que el miedo de otros cuatro monos enjaulados inhiba mi propia vida, porque hace falta valentía para romper las filas de las ovejas clonadas. Y la valentía nunca se cultiva en la multitud. No hay llegadas finales mientras estemos vivos. O crecemos y nos expandimos, o nos estancamos y nos paralizamos. O sea, no importa todo lo que hayas vivido. Siempre va a haber una nueva frontera que requiere valentía para ser explorada. Valentía para decir, no voy a pensar como los otros cuatro monos. Bill Johnson, un famoso escritor, dice, lo que sabes puede alejarte de lo que necesitas saber. Que apenas te consideras experto en algo, dice él, dejas de aprender y de crecer. Que acá lo hemos hablado mucho, ¿no? La humildad intelectual de decir, yo todavía tengo que crecer, yo puedo aprender. Estas son algunas de las frases célebres y poco felices que yo me aprendí cuando iba a la secundaria. Me acuerdo porque hice una tesis de esto. Frases de personas que pensaban como esos cuatro monos atemorizados que no permitían al quinto mono que subiera la escalera aunque no sabían por qué. El hombre nunca va a llegar a la luna sin importar todos los avances científicos del futuro que se lleguen a inventar. ¿Quién lo dijo? No cualquier ignorante, neófito. No, The Forest, el padre de la radio, el inventor de la radio en los Estados Unidos. The Forest dijo, nadie jamás va a poder pisar la luna. En el futuro las computadoras van a pesar una tonelada y media. ¿Quién lo dijo? Un ingeniero muy importante, un escritor de la revista mecánica popular de 1949. ¿Te imaginas una computadora de una tonelada y media? Pienso que hay un mercado mundial de no más de cinco computadoras. En el mundo solo cinco personas querrán tener una computadora. ¿Quién lo dijo? Thomas Watson, presidente de IBM en 1943. Otra frase, poco feliz. Me alegra que no acepté el papel para la película Lo que el viento se llevó. ¿La tienen? Ustedes son medios pibes, pero Lo que el viento se llevó, icónica, película así la hay. Me alegra que no haya aceptado ese papel porque no quiero fracasar en una mala película. ¿Quién dijo esta frase, poco feliz? Gary Cooper, al no aceptar el protagónico. Después se quería matar. No, no nos gusta cómo suena esta música. Aparte, ¿quién va a querer escuchar guitarras eléctricas? Esto lo dijo un ejecutivo, que después le pegaron el olivo seguro. Un ejecutivo de Deca Record, al rechazar a los Beatles en 1962. Vinieron cuatro monos ahí con el pelito cortado, con flequillitos. Unos cuatro gansos que querían tocar la guitarra. Se perdió a tener a los Beatles. Una computadora personal es imposible. Nadie va a querer tener una computadora personal porque se necesitaría todo el agua de las cataratas del Niágara para enfriar, escuchá, el calor generado por los tubos generadores que serían necesarios para hacer andar la computadora. ¿Quién lo dijo? Otro profesor. Este era el profesor de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Nueva York. Una última frase que nos van a hacer caer así. El concepto está interesante y está bien pensado, pero es humanamente imposible que se lleve a cabo. Nadie puede enviar un paquete al otro lado del mundo y mucho menos en 24 horas. Eso le dijo el profesor de la universidad en respuesta a la tesis que presentó Fred Smith, que proponía en su tesis un servicio de entregas de correos 24 horas, que si había que usar aviones, se usaba aviones. El profesor dijo, no, esto es imposible. Y después este tipo fundó FedEx hasta la fecha multimillonario. O sea, la junta empala gracias a que no escuchó al profesor que le dijo que no iba a ser posible. ¿Dónde estaríamos si hubiese esta gente dejado que los expertos, los cuatro monos asustados dictaran nuestros límites? Eso es lo interesante, el miollo de esta reflexión, que siempre va a haber un montón de gente que dice, no, no va a resultar. El 6 de mayo de 1954, Roger Bannister rompió, Bannister rompió la barrera del kilómetro y medio en cuatro minutos, en una maratón, haciéndole en tres minutos cincuenta y nueve. Nadie, ningún ser humano, había logrado romper la barrera de los cuatro minutos. Él lo hizo en tres minutos cincuenta y nueve. O sea, le ganó un segundo. Hasta ese momento era inalcanzable, era peligroso para la salud de cualquier atleta que quisiera alcanzar menos de los cuatro minutos. Y cuando él atravesó ese velo de lo imposible, varios atletas rompieron también la barrera. Entonces nos preguntamos, ¿hubo un salto repentino en la evolución humana? ¿Que de repente todos podían correr en menos tiempo? No, fue un cambio en la manera de pensar. De ahí se deviene un consejo para la vida. Ahora, la diferencia entre lo que es y lo que podría ser no se mide por el largo de la pista, sino por la resistencia entre lo que está entre los dos oídos, o sea, los obstáculos de la mente. Los obstáculos de la mente son los que no nos permiten pensar en que alguna cosa se puede hacer. Sí, yo puedo subir la escalera y agarrar la banana, pero siempre hay obstáculos que te dicen no se va a poder, no lo vas a lograr. Ahora, ¿por qué sucede esto? Bueno, porque hay un fenómeno de no te metas, no asomes la cabeza, mejor quédate acá porque siempre se hizo así en esta jaula. ¿Quiénes son los héroes de tu nación? Le preguntó un orador conocido mío al público que estaba en Australia. Y alguien que estaba entre el público, en Australia, que tuve el placer de conocer este querido país hace muchísimos años, alguien se paró y dijo, no, aquí en Australia no hay héroes. ¿Cómo que no hay héroes? No hay un prócer, no hay un jugador de fútbol, no. Es un tabú cultural ser reconocido. Se llama el síndrome de la amapola alta. Es una dinámica social que cualquiera que resalta en Australia es cortado por la masa, para que no resalte. La falsa humildad se debe al síndrome de la amapola alta. La verdadera humildad a mí me parece que es muy compatible con la grandeza, con la estima sana. Porque algunos creen que hacer algo distinto en la vida, atreverse a subir la escalera para bajar el racimo de bananas, creen que eso es ser una amapola alta, querer figurar. No, humildad no es sentirse pequeño, no es sentirse denigrado, no es sentirse insignificante. Yo creo que la humildad es muy compatible con la grandeza, con lograr cosas importantes. Una de las cosas más emocionantes del mundo es hacer algo que otra persona no hizo, que alguien no puede hacer. Para mí, cuando yo era pibe, eso era todo un desafío. Y acuérdense, si acaso no eran los desafíos del barrio. Che, ¿cuánto podés aguantar la respiración vos bajo el agua? Dale. Che, ¿vos creés que puedo andar en una sola rueda hasta la esquina? Dale. Dale, hacete un Willy. ¿Cuánto creen que me meto el helado entero en la boca? ¿Eh? Que orino el hormiguero desde acá. Si alguien decía que nadie lo había hecho, a mí me interesaba. Y si decía, no, eso se lo hizo fulano, ya ahí perdía el interés. Yo subía la puesta hasta hacer lo más difícil porque no había nada que me emocione más que salir de la masa, hacer algo que nadie había hecho. Nuestra mente es como una computadora. Entran archivos que están infectados, infectados por los monos que están alrededor. Más que nunca valga la metáfora. Entonces nos impide operar para aquello para lo cual fuimos diseñados. Y hay que desinstalarlos, esos archivos infectados, porque te van a socavar desde adentro. La mitad del aprendizaje en la vida consiste en aprender. La otra mitad en desaprender lo que dicen los monos que están alrededor. Y eso es lo más difícil porque es como desviarse de la autopista, de la ruta. Hay que regresar a donde te desviaste. Yo ya conté esto, pero lo voy a decir de vuelta. No sé si sabían que las vacunas son pequeñas dosis de la enfermedad que querés combatir. Así se crea la inmunidad. Entonces la cura para el temor al fracaso no es el éxito, es más fracaso. La cura para el temor al rechazo no es la aceptación, es el rechazo. Tenés que estar en contacto con pequeñas cantidades de aquello a lo cual tenés temor. Así se crea la inmunidad. Entonces yo tuve experiencias que a mí me quitaron el temor a fracasar. Y voy a decir, ¿porque tuviste muchos éxitos? No, porque tuve muchos fracasos. Aprendí la mejor filosofía. ¿Qué es lo peor que puede pasarme? No hay nada mejor que esa frase para emprender algo grande. Che, ¿qué es lo peor? Y bueno, que a lo mejor te meten preso porque no puedes pagar. Igual. Esa manera de vivir sin miedo, ¿no? ¿Para qué pagamos? Para subir a una montaña rusa. Le pagamos a alguien para que nos asuste. Eso significa que necesitamos una dosis de peligros controlados. Porque al final de la vida vamos a lamentar lo cerca que pudimos haber estado de lograr un sueño pero le tuvimos miedo al fracaso. Por miedo a lo que dicen los otros monos. ¿Alguien estudió a los ganadores de medallas olímpicas y los que ganaban el bronce o la de bronce eran más felices que los que ganaban la de plata? Está la de oro, la de plata y la de bronce, ¿no? Explico por la duda. Resulta que los que ganaban la de plata se deprimían por lo cerca que estuvieron de ganar la de oro. Pero así. ¿Viste como cuando Argentina llega a la final y pierden la final que se sacan la medalla? La bronca es pudimos haber tenido la copa. Y otro dice pero yo no me sacaría la medalla. ¿Sos subcampeón? Bueno, a ver si se acuerda del segundo lugar. La cosa es que el que se saca la medalla con bronca como hacía Maradona es porque estuvieron así y siente que el árbitro le robó un mundial como pasó en el 90. Pero los ganadores del bronce se alegraban por lo cerca que estuvieron de no ganar nada. Decía yo yo no pensaba ni siquiera que iba a llegar al bronce. Pero son los días malos los que te ayudan a valorar los días buenos. La enfermedad nos ayuda a valorar la salud. El fracaso te ayuda a valorar el éxito. La soledad te ayuda a valorar el amor. Alguna vez escuché que en la base de nuestro tallo encefálico cerebral obviamente hay un conjunto de circuitos de neuronas llamado sistema de activación reticular. Sistema de activación reticular o sea SAR son las siglas y somos bombardeados todo el tiempo por diferentes estímulos cosas que vemos que oímos que olemos cosas que nos dicen los otros cuatro monos pero si prestamos atención a todos nos volveríamos locos. Entonces el SAR eso que tenemos en el cerebro determina como un sistema de radar a qué cosas le tenemos que prestar atención. Por ejemplo si quedas embarazada vas a ver que de pronto te aparecen embarazadas por todos lados o si tu pareja queda embarazada vas a decir mira no había tantas embarazadas es que no estaban ahí pero no le prestabas atención porque no las estabas buscando. Si compras un celular vas a ver o un estilo de ropa vas a ver que todo el mundo tiene el mismo estilo y decís che todos tienen el mismo celular ¿no? Es la función del SAR o sea no tenés una categoría mental para esa ropa para el celular para las embarazadas para el tipo de auto que te compraste hasta que lo compras entonces se abre una nueva categoría cognoscitiva cuando yo hago algo nuevo crea una categoría en mi sistema de activación reticular y eso creo que para la vida es esencial crear nuevas categorías voy a hacer algo que nadie hizo en esta jaula y creas una nueva categoría cognoscitiva a mis hijos les encanta cazar hormigas les encanta perseguir conejos les encanta perseguirme a mí perseguirse entre ellos y yo digo siempre y algunos de ellos han crecido que cuando crezcan van a perseguir a las chicas van a perseguir un título porque nacemos con el gen de cazadores pero un día dejamos de perseguir se nos muere el niño y en algún punto perdemos el alma de cazadores y nos volvemos parte del rebaño y nos metemos en la jaula y si un monito quiere subir la escalera la escalera lo bajamos con un chorro de agua porque no soportamos las amapolas altas decimos no acá nadie asoma la cabeza hacemos todo igual y porque además atacamos a quien sube la escalera porque siempre se hizo así en esta jaula díganme si acaso por momento no es la realidad de nuestro país alguien empieza a asomar un poquitito y le empezamos a castigar y porque sí porque se la da de mapola alta y aparte en esta jaula nadie sube la escalera pero porque no sé en esta jaula nadie sube la escalera creo que tenemos que crear un nuevo sistema cognoscitivo para crear para ser divergente para pensar de manera distinta y a lo mejor en una de esas tenemos un poquito de esperanza noche de lunes me pasé un par de minutitos pero así estamos país gracias esto es todo casi todo por hoy nos encontramos mañana por supuesto aquí en Vorterix y esto fue La Divina Noche esto fue La Divina Noche de Dante Gebel y mañana será otro día La Divina Noche La Divina Noche La Divina Noche La Divina Noche La Divina Noche